Con cupos ilimitados y anticipándose los Juegos Panamericanos y para Panamericanos de Santiago 2023, así fue el lanzamiento de la Correa Nocturna, organizada por la Secretaría de Deportes en conjunto con el IND. Bueno, un poquitito de historia. Este programa o proyecto de ocupar la costanera comienza en el 2015, solamente interrumpido por la pandemia en el 2020 y parte del 2021. Bueno, retomándolo nuevamente con mucha fuerza, nuestra gente, nuestra comunidad ha entendido que la actividad física, no solamente física, sino que también ayuda a la salud mental. Hemos estado en momentos muy complejos y muy difíciles, encerrados prácticamente, alejados de la actividad y esto abre una puerta inimaginable para un bienestar personal y también en comunidad. Las categorías son 2,5, 5 y 10 kilómetros. Este evento se realizará el sábado 29 de julio a las 19 horas. Esta corrida que se va a realizar el sábado 29 de julio tiene esa característica, que es una corrida familiar, donde con el correr de los años cada vez hay mayor participante, así que el llamado que hacemos a todas las personas es a inscribirse. Justamente hay tres categorías, 2,5 kilómetros, 5 y 10. Insisto, es una corrida familiar para todas las edades y esperamos que tengamos una gran convocatoria. Esta versión contará con la presencia del ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Incluso podría haber una participación del jefe de la cartera en la misma corrida. Si quiere inscribirse, lo puede realizar a través del sitio web www.ind.cl. Si quiere inscribirse, lo puede realizar a través del sitio web www.ind.cl. Si quiere inscribirse, lo puede realizar a través del sitio web www.ind.cl.